San Pío X, Papa, el futuro Santo Papa, vino al mundo en 1835 en la ciudad de Rice, en Beneto. Era de origen humilde, fue el segundo de los 10 hijos de la pobre familia del servidor del municipio y se llamaba Isepe Sarto. En 1903, a la muerte del Papa León XIII, fue elegido el Cardenal Isepe Sarto para ocupar la Catedral de San Pedro. Unido de los primeros actos del no Papa, fue el recurrir a la Constitución Comisionus Nobis, a fin de terminar, de una vez por todas, con cualquier supuesto derecho de cualquier poder civil para interferir en una elección papal, por el voto o por otro procedimiento. Más adelante, San Pío X dio un paso cauteloso pero definitivo hacia la reconciliación entre la Iglesia y el Estado en Italia, a levantar prácticamente el Non Spendid. El nombre Pío X se vincula generalmente al movimiento que porcó a la Iglesia, de ese resumen de todas las herejías, al que alguno tuvo la ocurrencia de llamar Modernismo. Un decreto del Santo, oficio fechado en 1913, condenó a ciertos escritos y ciertas ideas. Muy pronto le siguió la carta encíclica Pansedi Nominis Creds, en la que se dedican las peligrosas tendencias de alcance imprescindible, y señalaban y condenaban las manifestaciones del modernismo en todos los campos. En su primera encíclica, Pío X anunciaba que su meta primordial era renovarlo todo en Cristo, y con ese propósito en mente, redactó y aprobó sus decretos sobre el sacramento de la Eucaristía. También estableció una comisión correcta y revisora del texto publicada de la Biblia. Este trabajo les fue conmendado a los monjes benedictinos, y en 1909 fundó el Instituto Bíblico para Estudio de las Escrituras, que dejó a cargo de la Compañía de Jesús. Dios había dado a Pío X el don de hacer milagros, la mayoría de ellos curaciones. Fue canonizado por Pío XII en 1954, ante una multitud que llegaba a la Plaza de San Pedro. Aquel fue el primer Papa al que se canonizaba desde Pío V. Que la gracia de San Pedro X, que tuvo la idea y la visión de renovar todo en Cristo, nos ayude especialmente a renovar nuestra vida interior, para que sea viva y ejemplo del testimonio que Cristo nos dio cuando vino a este mundo. Que la gracia de Jesús habita en todos nuestros corazones, para renovarlo todo en Cristo.